¡Mmm! ¡Mmm! Vamos a hablarle muchachos, vengan a bailar Este nuevo ritmo que les va a gustar La segunda de la baja, que es un viejo fenomenal En los nuevos nuevos que han nacido ya La famosa baja tuvo una borrega De color blanquita y gordita que está Nació con dos patitas y camina muy bien La gente pregunta y la quiere ver Chinita bonita, muy inteligente Es muy divertida con toda la gente Siempre se calora cuando caminar Pues pasa de kilos y eso no es normal Vemos allá todos, todos a bailar Con este nuevo ritmo que es fenomenal Ahora le muchachos vamos a bailar Este nuevo ritmo que les va a gustar La segunda de la baja, que es un viejo fenomenal En los nuevos nuevos que han nacido ya La famosa baja tuvo una borrega De color blanquita y gordita que está Nace con dos patitas y camina muy bien La gente pregunta y la quiere ver Chinita bonita, muy inteligente Es muy divertida con toda la gente Siempre se calora cuando caminar Pues pasa de kilos y eso no es normal Vemos allá todos, todos a bailar Con este nuevo ritmo que es fenomenal TNIC3 TNIC3 IP4 Gracias por ver el video.